¡Suscríbete al canal! Pulsor Pero bueno, ya ni me acuerdo dónde era Era el Luxolis, ¿verdad? Perdón Pero no recuerdo en qué edificio Así que posiblemente nos tiraremos 10 minutos buscándolo Pasamos Vamos a continuar Porque posiblemente ahora viene el Titán Ahora viene el nuevo Titán, ¿verdad? ¿Estoy preparado para matarle? No, ¿verdad? Por cierto, sigo malito la garganta Pero no es un constipado, no es un catarro, no es tof No es nada de esto, ¿vale? Es amigdalitis Tengo amigdalitis Yo una vez al año o una vez cada dos años Me da amigdalitis, se me inflaman las amígdalas Me salen placas, me duele mucho esto Me queda fónico Y a veces me da incluso fiebre y de todo Pero esta vez no me dio fiebre Fui ayer al médico ¿Vale? Cuando me levanté por la mañana Me vi al espejo Me vi las amígdalas Y tenía placas, ¿vale? Las placas son como unos puntitos blancos que te salen Y infección, ¿vale? Entonces fui directamente al médico Me enviaron amoxicilina Que es antibiótico Y ya estaría, ¿vale? Ya estoy en tratamiento Ya me estoy curando poco a poco Pero gracias por los consejitos del tecón Con miel Pa, pa, pa A ver, si el titán me parte la putísima cara Me tomaré un rato de... ¿Qué es ese árbol verde? ¿Qué es ese árbol verde? Estoy grabando, tengo audio ¿Qué es eso de allí? ¿Y esta marca de aquí? ¿Qué está pasando? ¿Este letrero? Voy a ponerlo Puede que el árbol me muer... Me muer... Me muestre... Me muestre dónde voy a morir o algo O sea... ¿Agujeros? Porque no vamos a poner olor, ¿no? Un roca de lava Me ha matado No, pero por poco No le mato ni de coña Me mata, ¿no? Bueno, ahora le resucito No pasa nada Me va a dar un montón de experiencia, ¿no? El titán está al 55, entiendo, ¿no? ¿Creéis que puedo con él? Empieza fénix Aquí Voy a curarle de paso también ¿Creéis que puedo con el titán? Voy a darle pequeños de estos también Así los voy gastando, tío Ya ¿Cómo hago esto? ¿Hay una vagoneta arriba? A ver Ah, hay una vagoneta aquí No la había visto, perdón ¿Y si no le doy a dónde me lleva? ¡Hay una calavera! ¿Por qué hay una calavera? A ver Instantania 9 ¿Eso qué es? ¿Cuál es ese? Ah, por cierto ¿Alguien sabe si esto es de un solo uso? Ah, no es de un solo uso Porque no tiene cargas Este tiene seis cargas Y este no tiene Igual que este Ah Vale, 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 vale Cojonudo Epifanía No sé qué hace Pero suena mal Retornador Lux Tengo el plus, bobo Regalito Aroma tóxico He oído que hay más ¿Qué? Hay más torugas En algún lugar por aquí Los quiero Los necesito Esa es una enfermita Las torugas, ¿no? Qué bonito es ¿No? Es tan bonito Que lo reviento Igual tengo la voz Un poquito afónica ¿Vale? Por la metalitis Incendio Se ha calentado Ponía, ¿no? Bueno, caliéntame esta Crack Tres mil Qué guapo Hace tendría que hacerle Tres golpes relámpagos ¿Verdad? Sí ¿Qué me ha hecho? Por venta de fuego Igual me muero otra vez ¿No? Sí ¿Por qué me ataca Él más rápido? Sí, antes Hasta que yo Más rápido Misterios de la genética ¿No? Eh... Venga, habla así Ahora le mato, eh Si no me matan a mí Le mato yo Bien Vale, Blasita Aurera Ataque, ¿no, chicos? Bueno, un poquito de ambos, tío Un mix, ¿no? Houtron al 51 Ducterra potencial Ducterra... Eh, Ducterra, ¿qué era? Creo que era los dos, ¿no? Vale, voy a darle esto Voy a darle esto Voy a dejarlo así ¿Cómo cojo? Ah, hay un carrito ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Me acaba de salir un perfecto! Vale, espérate ¿Qué le hago? Vale, se me ocurre Creo que era Jinx La que tenía El ataque que dejaba Uno de vida No puedo perderlo, eh Como pierda este Coromon Me corto las pelotas Ataque sorpresa Era el que dejaba Uno de vida, ¿verdad? Ah, pero espérate ¿Qué estoy haciendo? Puedo tirar directamente El platino ¿Vale la pena? No No voy a gastarlo Vale A ver, soy muy inseguro Voy a tirar el de oro No, no voy a volver a pegar ¡Oh! Hemos capturado ¡Perfecto! ¡Es perfecto! Despeja cielos Despeja los cielos Y devuelve el tiempo A la normalidad A ver, me imagino La habilidad es un poco Basura, ¿no? Vale, vamos a enviarlo Dios, me ha dado 3000 de experiencia Lacerar ¿Qué podríamos quitarle? Arañazo, ¿no? ¡Qué fuerte! Nuestro primer No sé Me siento orgulloso, chicos Un perfecto ¿Deberíamos cambiarlo? Cada coromón ¿Cómo? Ah, vale Capturar un coromón Perfecto Fruta perra Eh, pues ya estaría ¿No? Estén servidosos de mí Pastel combi grande Spinner plateado ¿Y este retoño? Estoy subiendo muchos niveles aquí Ese critiquín ¿Qué es este árbol? No, ni idea Vale, pastel de energía grande Está bien ¿Qué es eso de la izquierda? Quería probar A dónde me llevaba Primero esto Sin activar la palanca No me fijé Creo que me he dejado Cosas atrás, ¿verdad? Bueno, cuando llegue Al nivel 4 Cuando llegue al nivel 4 Vuelvo aquí Y creo que me dejé cositas Derserk me parece un ataque de la hostia Vale Dale caña a esto Te voy a cambiar Por tu terra Mimamente Es larga esta mina Creo que por ahora Es la mamorra más larga Vale Ah, pues lo hemos hecho bien Mira Hemos vuelto aquí Había que hacer eso 100% Vale Perfecto ¿Qué es eso? Macmillus Ah, de fuego Pues para ser nivel 33 Tiene un montón de vida ¿No? Mátalo, por favor Bien 2500, tío Por aquí tiene que coger la vagoneta Vale ¿Y ahora por dónde era? Era esto, ¿no? Vale Y ahora vamos hacia la izquierda Bien, fantástico, ¿no? ¿Qué es el... Ah, el Fénix Vale Yo voy a meter oros ¡Bum! ¡Juancho, tú! ¡Juancho, tú! Spine digno Eh, palancas Fruta Fruta No sé qué A ver Sin activar ninguna palanca Vale Al puto vacío Let's go Eh... Vale Pero ahí no puedo llegar todavía Vale Vale Vale, el primer intercambio A dónde me lleva O sea, el camino El mismo camino de antes Pero ahora ha cambiado Recto Al puto pozo Al puto pozo ¿Y si ahora activo este? Porque este creo que cambiaba Coño Pero bueno, tío ¿Qué está pasando hoy? Perfecto ¿Es de fuego? Infinix es de fuego ¿Verdad? Vale Pararam 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 Qué guapo Un perfecto Y un potente Ahora Eh... Hitos Sigo cromos atrapados Y... Cromos potente atrapado Claro Más de estos no me interesan Tío Ahora no Ya me interesará más adelante Seguramente Cambiar Creo que lo he hecho bien ¿Tú otra vez? Bien Esta vez lo tengo todo preparado Ya vamos ¿Qué le canta? El pico a la pala Soy minero Tu puta madre ¿Estás de coña? Hay que ser minero ¿Eso no es una referencia A la canción del Rubius? Uh... Pero le sube ataque especial Noche artificial Esto seguramente mejore Los ataques de oscuridad ¿No? Joder Y sí que se nota 5500 de experiencia Me ha dado Ese es potente ¿No? Es de otro color Potente 17 ¡Uy! ¡Oh! Tres de vida Vale Puede utilizar Un pastel combi Ah Ha fallado Pero todo Grande Goldbing Casi 6.000 de experiencia Se me ha dado ¡Eh! Ah no Jinx potencial Jinx evoluciona En 53 ¿Vamos a clasar un hito? Vale Pues Te toca a ti Casi lo dejo atrás ¿Eh? ¿Eh? Vale ¿Dónde me tengo que ir ahora? Aquí Quizá Larga esta zona ¿Eh? No Aquí no Ah No No sé dónde tengo que ir ahora ¿Qué? ¿Cómo llego allí? Por arriba Sí Por aquí no es ¿Eh? O sea Por aquí ya no tengo que hacer nada Creo Es esa vagoneta de ahí abajo ¿Y qué es eso? ¿No puedo interactuar con ellos? ¿Qué es eso? Punto de control Hostia Se viene pelea Vale Vale pues Nada Vamos a utilizar esto Vamos aquí primero Vamos a curarnos Y ya vendremos ¿Eh? Porque si se viene Mega combate Hay que estar Preparados Y seguramente Me haga falta también Ponerles vallas Hay cosas ¿Verdad? Vale Vale ¿Qué les pongo tío? Gemas de vida ¿Vayas de vida? ¿Vayas de vida? 70% de vida Con riesgo de sufrir Un problema de salud Creo que debería subir a Jinx ¿Cuánto le queda por subir? Está nada 1600 tío Vale y a Megalobite también debería entrenarlo un poco ¿no? Creo que voy a subir un par de niveles antes Voy a subir a Megalobite al 51 A Jinx al 53 Para que evolucione Y ya con eso deberíamos Pelear bastante bien ¿No? ¡Qué guapo está! Es eléctrico ¿no? Es más rápido que yo Me ha paralizado Ese tipo de eléctricos Pa-pa-pam 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 Está guapo ¿no? No puedo atacar ni una vez Que no le mazo Está roto lo de cuerpo estático ¿Eh? Vale Ah, que no tengo la gema perezosa en Jinx Coño, no tengo la gema perezosa Claro, se la he quitado Eh, esto Vale ¿Dónde era lo de la parálisis? Me ha hecho polvo el cabrón ese Y es nivel 30 y poco Me ha dicho Creo que no me había salido todavía Creo ese O sí Bueno, ¿qué pasa? Eso están los cuatro Mismamente Da igual Pero ¿por qué? ¿Por qué cuesta tanto que me salga un coromón, tío? ¿Por qué cuesta tanto que salga un coromón? No entiendo Joder, chaval Vamos a ver En el sótano 2 Tarda muchísimo Este no da nada de experiencia Este es un bobo Qué poco ¡Eh! 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 Mira el de antes Pero este es un pocho Le saco 14 niveles Y es más rápido que yo Flipas, ¿eh? Eh... Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Dizzy Dos mil y pico de experiencia Es una última evolución ¿Por qué me da tanta, tío? Venga, un gormón rápido, tío Es que quiero ver al titán Tengo muchas ganas de ver al titán Claro, este titán, ¿qué hará? Porque el primer titán Te dormía No El de rayos, ¿qué hacía? No me acuerdo qué hacía el de rayos, tío Te paralizaba Luego, el de oscuridad Te dormía los cromones Y luego el otro te invocaba Aliados ¿Este qué hará, loco? Bien, 51 Chua, cabezas Podríamos quitarle mordisco Eh, mordisco ya lo... No, no Tritulado 90-95 Mordisco valignoso me gusta mucho, tío Tritulado nunca lo uso realmente Vale, Jinx tiene que estar a punto de subir el nivel Pero no la usará ella Voy a usar otro Eh... Amiga, lo va ahí mismo, da igual Otro combate Hasta que suba Jinx Qué chiquitito Tengo que tirar un puto géiser ¡Pum! Fuera de mi vista 100 de experiencia, Jinx Sacame un otro 8, venga Eh... Voy a poner otra fruta de cura de esas Ay, le podría haber puesto la gema inteligente a Megalobite Da igual ¿Cuánto le queda a Jinx? Le debe quedar muy poco, eh 500 nada más Venga Gua, Jinx cuando evolucione va a ser una bestia, eh Vale, aquí evoluciona ya Le meto heiser a este Bye, have a good time Uy, vale, evoluciona al matar a este Parapapam Ande, coño Me ha quemado, ¿sero? Vale, a tu casa, a ver Se viene Se viene Se viene ¿Me han mentido? ¿No evolucionó el 53? Capaz que es al 54 Seguro que es al 54 Me han mentido, tío Es al 54 Me siento ahora mismo traicionado Traicionado por todos vosotros Pues nada, vamos a ver al titán, ¿vale? Me va a partir la puta cara, seguro Pa, pam Coño, tú, terra Voy a enfrentarle porque es última evolución Y me va a dar un montón de experiencia 2.600 Bueno, pues mira, igual llegó al 52 Distraer Evasión No falles, por favor Pues mira, el 52 Megalobytes Y voy a darle un pastel de energía pequeño Listo Y lo voy a dejar de primera, ¿vale? De primer combate a Megalobytes Para envenenar al titán ¡No! Quería guardar la partida Por fin ha llegado Creí que la escena lo que sea Se activaría cuando estaba en el puto centro Así que te llamaban preservador ¿Preservador? Se nos acaba el tiempo Pero si realmente eres el preservador Entonces te explicaré todo lo que debes saber Sin embargo, primero Enfréntate a mí Demuéstrame que eres capaz de manejar esta esencia Es 55, ¿no? ¡Josai! 55 Los forteros se mueven rápido Así que ¿A qué esperas? Debería envenenarle No le he envenenado No le he envenenado No le he enveneno, tío Bueno ¡Pof! ¡Qué palito te he dado! Creo que le va a costar bastante matarme Dios, lo que le quito Esencia pura Ataque aumentado Ataque especial aumentado Mientras todavía controla mi elemento Deja que lo use como es debido Hostia, ¿me va a pegar un ataque de fuego? Espera que todavía le mato con Megalobite Todavía más Estoy impresionado Pero también puede soportar el calor extremo Eso es legal Vale Esa es la habilidad única de este titán Te voy a matar con Megalobite Dios Quita muchísimo Estoy haciendo polvo Parapaparapam Otro pastel combi Vamos a jugar a esto Vamos a jugar a esto Atropello Es un físico, ¿no? Tiene la evasión negativa Ya Lo mato con un solo coromón Estoy por cambiar a Jinx Solo para que Jinx suba de nivel Pero bueno Ahí va Yo me voy a matar con una burbujita Paquete Puma 10.500 de experiencia Eh... Bueno, está que expresiva la gente Pero si yo no, defensa, no sé qué Me da igual He matado al titán Con Megalobite nada más Sí, esta fuerza Esta determinación debe ser la fuerza de un preservador Eso sí El titán Debe ser jodido de cojones Porque te pone lo del clima Que solo puedes quitarlo con un coromón Que tengas que quitar clima Como el perfecto que capturamos Se sube mucho El ataque especial Por lo cual Sus ataques quitarán una barbaridad Pero claro Con Megalobite le hemos hecho polvo, tío Me alegra que me hayas encontrado Pero no debemos quedarnos aquí Algo terrible está sucediendo Oh Los forasteros parecen estar acercándose al núcleo muy rápidamente De alguna manera Han encontrado la fuente de nuestra energía El corazón de nuestro planeta Aunque se encuentra oculto A más de 500 kilómetros bajo el suelo Wow, qué guapo Mi raza, nuestra esencia Las partículas que doblamos Se reparten desde este punto sagrado Conocido como el equilibrio Para evitar interrupciones Tenemos que asignar como el preservador El destinado a proteger los elementos Los forasteros se acercan Y lo que pretenden hacer Solo podría resultar en El fin del mundo Preservador Depende de ti mantener las seis esencias a salvo Pero no nos manifestamos en forma física Ah no, por eso nos manifestamos en forma física Para ofrecer nuestra esencia A quien demuestre su valía Gracias por tu fe Me aseguraré de conseguir las dos últimas esencias Esencia de fuego Vete ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! Eh, estás un poco pálido Todavía no te has acostumbrado a los terremotos ¿Verdad? No, es que tengo que darme prisa con mi misión La situación parece más seria que antes ¿Puedo decirme el camino más rápido a las montañas Batavia Oriental? Eh Eh Vale, te dirijas a David Monté un nuevo elegante estabilizador para el funicular Vale Son totalmente a prueba de terremotos No hace falta aplaudir Los ingresos a la ciudad se recuperan gracias a ti Puedes usar nuestro funicular de manera gratis Dame una parte, ¿no? ¿Qué cojones gratis? Está justo al este Vale, estoy perdida Vale, pues Espectacular, ¿no, chicos? Pues nada Tengo que volver a ponerles las gemas a esta gente Tengo que ponerles Gema inteligente Por ejemplo, a ti A ti también Y a ti Y la perezosa Bueno, la pepita de oro Se la podemos poner a Megalobite Y la otra perezosa A Dutera, ¿no? Ya estaría Bueno, espérate un momento Cuidado Guardamos la partida Bueno, pues Hasta ahora el titán más fácil de todos Supongo que el siguiente titán Es el nivel 65 ¿No? Vale, pues lo dejamos por aquí, mis panitas Capitulazo, ¿eh? Hemos capturado un perfecto Y hemos matado al titán Bueno, derrotado al titán No matado Espero que os haya gustado el episodio Perdonad mi voz Consejitos, comentarios En la descripción Y déjate un buen like, por favor Chao ¡Suscríbete al canal!